Una reunión muy importante hoy en el Zoom de la Intendencia con distintas áreas que tienen que ver con la llegada del sistema SUBE a San Miguel de Tucumán. No solamente en cuanto a la logística, al armado donde se van a instalar las distintas unidades que son las unidades de gestión SUBE, puesto de atención al ciudadano para que pueda viajar en forma rápida, cómoda, segura y que sepa ciencia cierta cómo se utiliza este sistema en el municipio de San Miguel de Tucumán que ya se firmaron dos convenios, convenio marco, convenio específico a través de la señora Intendenta con la gente de Secretaría de Transporte de la Nación y por otro lado, para nosotros es fundamental este sistema como ya bien lo explicó la señora Intendenta en el sentido de que se va a beneficiar un gran porcentaje de la población que son aquellos que tienen los atributos sociales, que son la población vulnerable que va a poder viajar con un descuento de la tarifa que puede llegar en algunos casos hasta el 55%. Se está trabajando en la implementación que sería uno de los lugares San Lorenzo 1270 también en algunos SIC y en algunos lugares específicos para que el ciudadano pueda llegarse y pueda adquirir justamente esta tarjeta que va a dar tantos beneficios y que es lo que la Intendenta ha establecido para beneficiar en un momento económico que es muy complicado a todos los ciudadanos de nuestra ciudad, obviamente. Gracias. 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 Gracias.